Esperamos impactar a los 290 mil jóvenes de 12 a 29 años, aunque vamos a trabajar con el sector específico de 12 a 18 porque es donde se presentan estos conflictos interpersonales, cambios biológicos, entornos familiares a veces complicados, que es donde queremos nosotros incidir y que sepan que hay una alternativa de gobierno que es el Instituto de la Juventud.